y hoy entré en 15.9 estamos aquí en vivo comprando esta manera que se llama electron verdad en x la cual está dando ganancias brutales a todo el mundo todo el mundo nos despertamos a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana a comprar esta moneda mira aquí el grupo como vamos 75 dólares en ganancias 25 de la mamá hay papá vamos 60 dólares en ganancias vamos por el 100% todo metiendo todo me tiene que dar 10 dólares le dije yo por haberle dado el toque yo fui el que se lo di hice un vídeo aquí ayer hice un vídeo mire para que hayan que lo metido el 15 de diciembre estamos a 16 y está explotando esta moneda en este vídeo anterior le explico de qué trata esta manera no se lo voy a explicar aquí porque si no viene la vida anterior me da muy pero que muy igual ok si lo de aquí a vender no me dice yo entré los va a seguir subiendo y bajando obviamente la gente está agarrando ganancias y ahora estamos en pérdida yo quería mostrar de mis ganancias brutales yo tengo aquí yo compré 170 dólares de las ganancias que me dio sacs ok y ahora tengo menos 22 dólares en pérdida ayer quería mostrar lo que tenía 170 en ganancia y ahora tengo en 92 dólares en pérdidas de que ahora este vídeo no me salió como yo quería pero yo soy ser y lo voy a mostrar las verdades de esto y miren lo que pasó yo agarré y compré aquí en los anotas fue la segunda compra la primera compra no me aparece bueno yo creo que lo pasé por aquí miren yo compré de venta no te fue cuando vendí yo compré en los 0 10 compré yo en los 0 10 compré yo o sea recién salió y vendiendo 0 12 y tenía 30 dólares de ganancia pude esperar hasta los 15 para ganarme como 80 de ganancia aquí vendía los 0 12 y ahora estamos en los 0 15 a volver a subir volvió a subir volvió a subir vamos a recargar que la página y ahora tengo 9 dólares de ganancias si yo no hubiera vendido porque cometí el error de vender gracias edin vas a salir en el vídeo te lo voy a poner aquí gracias edin aquí está este muñequito que está aquí me hizo vender y tuviera yo un 300 por ciento de ganancia ahorita pero bueno voy para la llamada a muchachones edin ya te mencioné en el vídeo que por voto estoy perdiendo pero llegó hasta que ser igual 13 ya vamos otra vez en ganancia 1500 por ciento de ganancia ustedes están fuera del tren hermano ustedes tienen que traer en el tren tenían que estar despiertos si quieren tomar ganancia ahorita pueden tomar pero bueno yo yo personalmente esa plata me la dio a samira 17 esa plata me la dio sacs así que no me importa dígame qué opinan ustedes del toque que estamos en youtube que piensan hacer hasta qué preso piensan llegar a también hay un evento se lo voy a mostrar de una en twitter le voy a dejar el enlace aquí abajo de twitter este es el evento de bien aquí que dice qué precio cree usted que va a llegar el electro va a salir el precio actual es 0.006 maldito bien aquí nos engaño dijo que iba a salir en 0.006 y salió a no si sale ese precio nosotros lo agarramos ese precio pero originar si salió marico lo pasa que se reventó la vela un vuelto por ciento y el mercado compramos mercado nosotros cuando entramos también 0.009 32 dólares de ganancia de la ganancia ya tengo 180 dólares de ganancia que lo perdí como el bendito de los perdidos porque sigan otro te gusta ya lo voy a poner aquí otra vez la gente anda con relajo y no me quieren dar con demás me dijeron me recomendar que pusieron la musiquita de fondo vamos a poner la de comprensas pero yo no sé cómo en la próxima inversión yo pierdo me de por hoy 10 dólares así porque si ya está en ganancia yo no te digo en qué momento saliste yo te digo en qué momento entrar voy a vender los baby drop a compre para comprar electro y bueno y bueno estrategia la lente y se metan a ver ya me mandé más de neve para comprar más toque para allá llevamos un punto 0 18 no lo llevo 37 dólares de la granza bueno yo llevo 180 voy a vender como ahorita voy a vender otra vez y voy a esperar a que baje en total 98 dólares voy a vender otra vez vendo y espero que baje otra vez a ver en cuanto a papá no pero yo tengo que hacer una canción de electron compren electron pero canción electrónica pero no me va a bloquear la monetización youtube es que esto tiene que corregir obligado si llega a 0 2 ahí sí te voy a decir algo si llega a 0 2 la gente de atom iguales de atomy marker si van a sacar a su asume asume el fin en atómica el mar que apenas está 7,59 por ciento arriba va a llegar a 2 va a llegar a 2 800 por ciento esta verga va a llegar a 2 la gente anda en el reglado la gente no me está parando bueno como que creen que son mentiras que no me tienen que dar los 10 dólares cada uno no me entienden no me entienden no me entienden bueno no ustedes verán ustedes verán ajá me voy para el twitter en el twitter voy a poner que el precio va a llegar dentro de 10 días dentro de 10 días vamos a ver viní aquí yo digo que en 10 días va a llegar a 0.0 maldición no sé ¿sabes cómo puse yo? a 0.10 ¿tu predicción va a ser a 0.10? sí a 10 días se va a comer un 0 100 dólares gracias nano gracias 100 dólares gracias gracias no gracias no me da 10 no me importa no me importa te lo paso en baby grow no me da 10 no mamá dame 10 bienestar ansony freddy edwin yo todavía no voy ganando si usted ya me puede despertarte ¿qué coño te voy a dar 10 dólares? freddy freddy sí freddy me tiene que dar 10 bienestar me tiene que dar 10 ¿quién fue el otro que compró? ¿dónde está criptomán? criptomán por ahí debe estar millonario porque criptomán le mete bastante hay que tener paciencia amigo el precio va a estar testeando por debajo de los 0.1 todavía va a haber chance para comprar te jodiste de criptomán te jodiste a las 4 y 20 dijiste eso te jodiste te jodiste vamos a ver las conversaciones aquí arriba haciendo dinero freddy freddy esta foto la puso quién? freddy 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 ya te descubrí ya si me decís mentira te jodio porque tenéis 11.347 electron 11.347 por ¿cómo está el precio? dígame el precio 0.018 0.018 17.4 0.0174 0.018 18 ya subió ya 204 dólares tiene freddy ya y cuando subió la foto tenía 156 y ya llevaba como 56 en ganancias o sea que lleva ya 100 dólares en ganancias freddy me tenéis 10 dólares sí o sí ya vendió freddy vendió freddy vendió freddy vendió freddy pero freddy me estás engañando freddy se tenía 156 y ahora dice que vendió 160 dólares que vaya de mentira freddy no me engañe me vas a dar los 10 dólares oíste vos tenés como 200 dólares en ganancias no me engañe ahí está caja de la risa pero él cree que yo soy un bubo él cree que a mí me va a vacilar pasame los 10 dólares lo que tenés que hacer aquí lo que andamos es en ganancias papá aquí lo que andamos es en ganancias bueno en resumen gente de youtube si quieren perder dinero no si quieren ganar porque yo perdí ahorita 280 dólares si quieren perder dinero síganme en la cuenta de tele que está bajo la descripción que es el grupo de trading donde estamos haciendo trading donde no obligo a nadie a hacer trading si ustedes pierden dinero es tu problema no el mío si quieren seguirme bueno también tu problema si tú sabes hacer trading quieres compartir aquí tu conocimiento también lo puedes hacer lo único que no puedes hacer es poner un link de referido de que metete con mi chen eso no lo puedes hacer todo lo demás lo puedes hacer pero entramos de ellos de ellos nos vemos sin más nada que decirles se despide sus amigos hermanos nano coin de esos 4 canales genera ingresos por internet nano coin nft nano fracciones y nano coin renovado nos vemos en el próximo video adiosito bye 1650 ganancias